Primero, voy a verter la hexanodiamina. Y ahora agregaré el cloruro de cebacoilo. Bien, aquí vamos. Ahora agarro el polímero que se forma entre ellos y tiro, y formará una cuerda que sale del centro. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Y sigue saliendo! ¡Y sigue saliendo! Lo atamos aquí. Se parece mucho a la telaraña de Spider-Man. Usemos todo el hilo que podamos conseguir de estos dos líquidos, y veamos si puedo formar una telaraña. No deja de salir. En realidad este material es nylon, y de hecho también es muy resistente. Podrían hacer una cuerda con él. Ok, este es el producto final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!